En el barrio Nueva Esperanza Norte, la delincuencia aumenta a diario. Los vecinos, los habitantes del lugar, están estremecidos y afirman que los asaltos a mano armada, afuera de sus propias casas, se presentan con frecuencia. Claman por seguridad y presencia y patrullaje policial. Quieren precautelar sus vidas, sus pertenencias, sobre todo, que hoy por hoy están en riesgo en este populoso sector. Los delincuentes hacen lo que quieren en el sector, afirman moradores de Nueva Esperanza Norte. Amada Mina se siente preocupada porque andan armados a vista y paciencia de todos. De noche, a partir de las 8 de la noche, 9 de la noche, hay jóvenes que cargan ya armas, cargan 38, andan con cuchillo. Entonces nosotros tenemos que ver bien eso. Pedimos a la policía, el carro de la policía pasa, pero nunca se baja y los requisa. El transeúnte propio no se salva, peor el ajeno. Al igual que comerciantes de legumbres, el lechero, el verdero, panadero o el que vende escoba son víctimas. Entran cargados y salen sin el dinero y los productos. Personas que vienen a visitar nos revisen a nosotros, nos vienen a visitar y cuando nos encontramos con una sorpresa que determinado joven lo ha asaltado. Y entonces arranchan cartera, ahí hay unas casas vacías, uno encuentra cédulas, credenciales, entonces eso es lo que pedimos. El barrio se va a alzar y no sé cuáles serán las condiciones que nosotros llevemos si es posible a cerrar las vías principales para que pueda haber un mejor cumplimiento aquí en el sector. El humo no se soporta, lo observan y perciben en las esquinas, pero no porque hagan saumerio para los mosquitos, sino por el contrario, cuenta Maximiliano Erazo. Se los asalta para consumir droga y ese es otro problema que a nosotros nos tiene preocupados porque hay jóvenes infractores del sector que consumen la droga diestra y siniestra y en cualquier parte. Y dan un mal ejemplo a la niñez que viene creciendo y ven eso como si fuera normal. Incluso la esquina donde las monjas, aquí en la capilla, es el fumadero. La infraestructura de una vieja escuela y un amplio terreno baldío se han convertido en una de las guaridas, por lo que solicitan la construcción de una unidad de policía comunitaria en dicho lugar, porque en el sector no existe ninguna carpa de vigilancia policial. No quieren tomar la justicia por mano propia. Porque realmente nos sentimos hastiados, cansados, no sabemos qué hacer y podemos cometer otras acciones que no vayan a ser bien vistas por la colectividad, porque uno puede tomar, es decir, la ley por sus manos y no queremos llegar a eso. Señor jefe, la policía de aquel entonces prometió que aquí en el sector estaba programado hacerse un PAI tipo modelo para que atienda a todos los barrios, porque este es el barrio más grande y mejor estructurado de los barrios de La Ribera. Entonces se llevaron el PAI y ahora no sabemos, es decir, cuándo nos sentimos desamparados, no tenemos policía. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.